... Adentrarnos en la simbología y adoración del fuego es recordar que este elemento de la naturaleza ha estado presente a lo largo de la historia de la humanidad. Los hermos mortales desafían el peligro y retan las injustas normas de un sistema establecido, de aquellos que usurpan, arrebatan o hacen del poder una tiranía. El fuego es imprescindible en toda celebración en México, desde la óptica prehispánica, la novohispana, la independencia y en la época actual. Se asocia la vida a la muerte y también a los ideales, uno de ellos, la libertad. En la independencia, el fuego llegó al penjamense, don Miguel Hidalgo y Costilla, con el mensaje de la corregidora doña Josefa Ortiz de Domínguez, quien descubierta la conspiración, ordenó al alcalde de Querétaro, Ignacio Pérez, lleve al pueblo de Dolores y entregue la misiva donde se informa al párroco libertario de este grave momento, acto que derivó en la arenga con fuego que hoy todos conocemos y celebramos. El 16 de septiembre de 1810, don Miguel Hidalgo enciende el fuego de la independencia desde el pórtico de su templo. Toma el bronce libertario y lanza su grito, a una orden suya salen emisarios a levantar a todos los pueblos. La llama se ha encendido como reguero de pólvora. Dentro de este proceso histórico de lucha contra el Imperio Español, el fuego reconoce al padre de la patria, al sacerdote y caudillo, cuya personalidad vigorosa aglutinó y encauzó una serie de transformaciones en el orden social, político, cultural y económico. Hoy en día, su antorcha nos ilumina y nos conduce por el camino a seguir, por el camino del bien y del desarrollo para nuestro pueblo. El acto de revivir el fuego simbólico de la independencia nos invita a realizar un ejercicio de memoria sobre la importancia de conservar y promover la identidad que cada uno de nosotros poseemos como mexicanos mediante la vivencia y permanencia de nuestros usos, costumbres, tradiciones, además de ser un símbolo del compromiso histórico de los pueblos hermanados con la patria. Esta antorcha es símbolo de libertad inmaculada, de independencia absoluta, de soberanía irrenunciable y de profundo amor hacia el terruño a lo largo de nuestra vida libre y de los valores esenciales de nuestra cultura y de nuestra civilidad. Muchas gracias.